Para empezar el día El dinero habría sido gestionado ante la Secretaría de Hacienda en tiempos de Luis Videgaray para canalizarlo a campañas priistas en 2016 El Instituto Nacional Electoral aprobó el límite que cada partido político podrá recibir en la elección de este año por aportaciones en dinero o en especie Sobre las aportaciones militantes el límite será de 85 millones 926 mil pesos En tanto, el límite para simpatizantes será de 33 millones 611 mil pesos El abogado de Axel Arenas quien fue acusado de feminicidio de una modelo argentina el 27 de diciembre adelantó que la familia analiza si interpone una demanda por reparación de daños Agregó que el actor exigirá una disculpa pública a las autoridades por inculparlo antes de que se presentaran las pruebas de su inocencia Un sismo de 7.6 grados de magnitud sacudió gran parte del territorio de Honduras El fuerte movimiento se sintió en otros países de Centroamérica, incluso en la península de Yucatán y en Quintana Roo Sin embargo, no se reportaron daños de gravedad y se descartó la formación de un tsunami Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!